Tengo una columna, tengo dos columnas, tengo tres columnas, sí Parecen unas torres todas las monedas que yo he guardado aquí El cobre y la plata y el oro, el dinero me hace delirar Columna de billetes, ¿por qué tan solemne a ti te voy a admirar? Como crujen y brillan y tintinean Como lucen, centellan y también chispean O crezcan, florezcan, sigan subiendo Y al igual que una torre, sigan creciendo Un millón, dos millones, tres millones, cuatro Tío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces? Tío, ¿cómo estás? Manteniendo el orden, bien, ¿en qué puedo servirles hijos? Cielos, tomen una columna y siéntense Mira todo el dinero que ganamos, tío Mal, lo que me encanta escuchar Suena como un dólar noventa y cinco Así es, cielos, vaya que sabe de dinero ¿Sí? ¿Y qué planean hacer hijos? Queremos que nos lo ahorres, tío Para que seamos ricos como tú Bien, ahorrar es el paso más importante Pero ustedes deberían aprender más sobre el dinero Yo no soy el pato más rico del mundo Solo por haber ahorrado mi dinero Lo cual nos lleva a un punto Salgamos de la bóveda Hace mucho tiempo el dinero era la sal ¿Sal? Eso es difícil de creer Ah, pero esa era la paga que recibía un soldado romano Y si era perezoso o su trabajo fallaba ¿Saben lo que le decían? Que no merecía su sal Ah, sí, y era llamado salarium De ahí viene la palabra salario ¡Oh, miren! Dinero pirata Sí, una pieza de ocho ¿Por qué se llamaba así? Les voy a demostrar que en una pieza de ocho caben ocho piezas Cada pieza se llamaba un ápice Hay cuatro ápices en cada mitad Y la mitad de la mitad ¡Dos ápices! ¿Eh? ¿Correcto? Bien Los antiguos óboles griegos Las monedas más pequeñas de todas Eran llevadas en la boca Ya que eran muy pequeñas Cuando un griego iba de compras ¡Ja! Imagínense esto Cosía el precio ¡Ja, ja, ja! Y se tragaba el impuesto ¡Ja, ja, ja! Y la moneda más grande de todas Es esa rueda de piedra de las islas de Yap Es muy grande para hurtarla Sí, niños Así es Y hubo un tiempo en que no había dinero en esas oscuras eras del hombre primitivo Verán, el dinero no era realmente necesario hasta el inicio de la civilización Un grupo de cavernícolas se reunió un día para ver si podían intercambiar Llevaron sus lanzas, pieles de tigre y herramientas que ellos habían hecho Pero cuántas herramientas por aquella piel ¿Y cuánto equivale una lanza? La agregación, la frustración les hizo reclamar ¡Necesitamos dinero! ¡Algún tipo de dinero! ¿Cómo lo vamos a inventar? El maíz, la sal, los granos también El pescado tal vez o una cabra más bien Necesitamos una referencia del valor Un estudio de la población reveló que las cabras eran muy populares Entonces un tipo astuto le puso el precio de tres cabras y media a un cuchillo Probamos a la sal y a las pieles también El pescado, la pimienta y el té El maíz y lo demás Logro que todos quieran reclamar ¡Necesitamos dinero! ¡Algún tipo de dinero! ¿Cómo lo vamos a inventar? Deberíamos ver si el metal De alguna forma nos servirá Queremos mejorar la forma de intercambiar Bien, artículos de plata, cobre, bronce y oro fueron probados Y el más exitoso fue la moneda con imágenes en ambos lados Con la moneda vino el billete también Y el respaldo de un gobierno local Ambos servirían, surtirían Pero el hombre protestó ¡Necesitamos dinero! ¡Un dinero conveniente! Cargar este dinero es absurdo Lo quisiéramos poder guardar Y luego firmar para poder comprar Sería bueno si el pago se pudiera diferir Luego los banqueros lo pensaron Y pronto los cheques y tarjetas de crédito arribaron Cuando los gastos crecen tan fácilmente Es difícil tener el ahorro en mente Muchos logran mantener a su familia muy bien Con las ventajas hogareñas también Pero pronto verán Nada es ideal Sus esposas demandarán ¡Necesitamos dinero! ¡Uy! ¡Lo necesitamos! Llegamos a la etapa que adoramos Felices al no requerir Los granos, las cabras, ni nada igual El dinero sirve, solo queremos más Tío Macpato, ¿por qué no imprimen unos mil millones y ya? ¿Unos mil millones? ¡Ay, hijo, no! Vaya, eso sería un gran abuso Si no fuera tan difícil, sería una maravilla Niños, aún no tiene la menor idea ¿Cuánto hay en este sombrero? ¡Cielos, mil millones! ¡No más que eso! ¿Ven lo que les digo? No tiene la menor idea Aquí solo hay cien mil Mil millones de billetes son Como una torre muy enorme Ochocientas veces más alta Que el obelisco de Washington Mil millones de billetes son Algo espectacular Al ponerlos en una fila Veras que dan la vuelta al mundo Cuatro veces Recojan uno cada segundo Día y noche sin descanso Y en treinta y dos años Los tendrán todos Pero la espalda no lo soportará Mil millones de billetes son Una suma colosal En un puente no muy ancho De seis pies Podrías llegar A Guayquiqui ¿Mil millones? ¡Es una enorme cantidad! Sí Ahora impriman mil millones Y verán lo que pasa Porque a menos que haya algo De respaldo en la tesorería Algo sólido y seguro Como yo Tendríamos inflación ¿Inflación? Ah, eso es terrible Su dinero valdría Menos y menos Podría tomar El equivalente De este sombrero Lleno de dinero Para comprar lo mismo Que pueden comprar Hoy con sus ahorros Un dólar no valdría Ni el papel En que se imprimió Oh Pero ese no es el caso Cielos Vaya, vaya Es lo que se tiene Comprar con lo que se tiene Eso es lo que cuenta Todo es cuestión De economía ¿Economía? Sí Eso significa Saber usar el dinero Viene de una antigua Palabra griega Para usar el dinero Se necesita hacer Un presupuesto ¿Presupuesto? Sí Disciplina financiera Digamos que su ingreso Es como un pastel Hay un trozo de él Para todo lo que se compra Repártanlo sabiamente No se desconcierten O todo se terminará Antes de cubrir los gastos Deben pagar el alquiler Deben comprar la ropa No olviden la comida En la comida Sopa El gasto de dinero Lo controlarás Con un presupuesto El primero cada mes Tú debes pagar La cuota mensual Y el alquiler Te irá mucho mejor Si sabes planear Un buen presupuesto Te rodean las facturas Son difíciles de ignorar Se vencen muy pronto El pago No lo vayas a olvidar Deberás pagar No lo evitarás Un poco por aquí Y por allá Será muy fácil Ordenar el gasto mensual Con un presupuesto Oh niños Creo que nos distrajimos Olvidamos la parte De los impuestos ¿Impuestos? Sí A pesar de que los impuestos Son un dolor de cabeza Y nos afectan aquí En la billetera Los billetera Los que el gobierno Debe recibir Para llevar su economía Y mantenerse sin deudas Y deben tener un presupuesto Sí Así es Exactamente Así es El gobierno provee Con los impuestos Que pagamos Todos los puentes Escuelas y lugares Para jugar El gobierno Con tu ayuda Edificará La carretera El tren Y el puente también La policía El agua Los bomberos Incluso las cortes Se pagan con nuestros impuestos Los aviones Y los barcos Se podrán reparar Gracias a los impuestos Nadie se libra De la muerte Y los impuestos Pero sin ellos El gobierno dejaría de existir Como pueden ver Deberán planear Las cuotas del mes No olvidarán Y al final de todo Algo sobrará Con un presupuesto Con un presupuesto Siempre recuerden guardar Una parte para ustedes Con un presupuesto Después de todo Es su pastel Y así es como me hice rico Haciendo que cada trozo creciera El dinero no debe estar inactivo Debe ponerse a trabajar ¿Ah, sí? ¿Y todo ese dinero inactivo Que tienes guardado? Oh, no, niños Esta es la caja chica Entra y sale Todos los días Si me sentara En mi dinero Créanme que estaría Desamparado En una isla desierta No me serviría Para nada No me lo podría comer Ni ponérmelo Ni podría usarlo Oh, no lo soportaría ¡Auxilio! El dinero jamás debería estancarse Sino circular Como las corrientes marinas Las corrientes marinas Controlan el clima del mundo Y la circulación del dinero Controla la economía El dinero debe moverse Para ejecutar su obligación Y si lo aprietas mucho Detiene su circulación Es un buen ejemplo Sí, muy cierto No queremos que eso pase con nuestro dinero Queremos que nuestros ahorros crezcan Bueno, invertirlo sabiamente Es la mejor forma de hacerlo Eh, por aquí, muchachos, por favor Les presentaré a nuestro presidente Y los miembros del consejo ¡Ay, qué equipo tan talentoso! Jamás debe ser ignorado No es una buena costumbre Muy bien Cuando inviertes Te incumbe Revisar los hechos bien Estar seguro De que tu plan Podrá madurar Estudia bien los gráficos Es por tu propio bien Si piensas tener el éxito Tendrás que perdurar Oh, es simple Mira qué simple Si lo entiendes Un dinero ganarás Si lo quieres aprender Y logras entender El dólar 95 crecerá En el curso de un año Tú lo vas a comprobar Estarás seguro De que tu plan Podrá madurar Revisa la estadística Es por tu propio bien Si piensas tener ventajas Tendrás que perdurar Las figuras son optimistas Con un mercado bajo en ventas Por favor, ven la estadística De este reporte anual Oh, estudia bien los gráficos Es por tu propio bien Si quieres tener el éxito Tendrás que perdurar ¡Ay, simple! Mira qué simple Si lo entiendes Un dinero ganarás Si lo quieres aprender Y logras entender El dólar 95 crecerá Bien, chicos Todo está claro No, pero parece un buen trato Bien, bien, bien Firmen aquí De tres centavos ¿Tres centavos? ¿Tres centavos? Por mi tiempo y mis consejos Lo bueno nunca es gratis Y ahora nuestro dinero trabajará ¿Verdad, querido tío? Así es, niños Este es el mejor principio Han invertido sabiamente E invertir sabiamente Es un arte El dinero debe circular Y dar la vuelta al mundo Dar la vuelta sin parar Ese es el punto Necesita viajar Y circular Para que todo el mundo pueda ganar Así podrás vender Y estimular Podrás comprar Y prosperar No lo vayas a olvidar El dinero debe circular El dinero debe circular No lo vayas a olvidar 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 ¡Gracias!